Muy buenas gente, aquí seguimos con Grounded Bueno, hoy vamos a hacer Canelita en rama, hoy se viene asalto al hormiguero Gente, hoy quiero hacer el asalto al hormiguero Quiero limpiar todo el hormiguero que tenemos por ahí Y a ver, porque seguro que encontramos Algo curiosote, bueno, fijaros Como llevo la base, vale, le he hecho un pequeño cambio Le he añadido cosillas, y ahora lo que quiero Hacer es, seguramente Esto lo veáis en el próximo episodio Pues va a ser una zona de cofres No sé si lo subiré un piso arriba No como lo gestionaré Pero quiero hacer una sala de cofres Y por lo que he visto Vamos a salir del efecto cámara Por lo que he visto, gente Si estás cerca de las zonas A la hora de craftear, te dice Mira, almacén cercano, tres al alcance Con lo cual, si ponemos Las cosas medianamente bien Y aquí ya no ¿Vale? O sea, es una distancia De uno, dos, tres cuadros En el cuarto, sí que te lo pilla ¿Vale? ¡Ajaja! ¿Vale? Seguía andando la cosa, esta distancia Si estamos a esta distancia De los cofres Podemos craftear un montón de cosas Sin necesidad de meterte en los cofres Coger cosas y demás Con lo cual, teniendo eso en cuenta Quiero gestionar cosillas Quiero gestionar cosillas Para que luego la base sea Lo más fluidito posible Vale, vamos a vaciar un poquito de inventario Vamos a coger una pequeña build Y os enseño lo que llevo Llevo Cabeza de hormiga roja ¿Vale? La pechera del gusano Y las piernas de... Esto me suena como dobles Y las piernas de las hormigas También, ¿vale? Para llevar un poquito de... Bueno, esto es de carga realmente No sé Lo que pasa es que, bueno Me da más defensa y más resistencia Son armaduras ligeras Lo que pasa es que sé Que si llevas el atuendo completo De las hormigas No te atacan Que de hecho Tenemos que ir a... A investigar la mariquita Y he hecho Mejunger de estos ¿Vale, gente? Tú he hecho aquí Con las recetas He hecho Mejunger de estos De cura y transporte Y salud máxima y cura Para que tenerlos Ahí a tope Me he hecho también Me he fabricado el... Vamos a ver En el inventario Aquí El de pinchos ¿Vale? El tema es de los pinchos Daño, aturdimiento Y velocidad corta Pero escucha Si hay que batear ¡Fua! Se batea Y nos vamos a ir con... Nos vamos a estado Vale, teníamos en las mutaciones Tenía puesta la de talar Y la de lanzar la jabalina ¿Vale? Lanzar la jabalina Todo poderoso Bueno, pues nos vamos a cambiar A la de las hormigas Esto... Vale Desactivar mutación Activar mutación Perfecto Entonces vamos a ir Lanzando jabalinas Y a por las hormigas Para hacerles mucho más daño ¿Vale? Tengo cuatro jabalinas Espero que con eso me dé No sé si hacer alguna más Creo que... No creo... A ver si eres el primer hormiguillo Tal Me puedo hacer una daga Lárvica Que envenenan Al impactar Uf Es que esto... Esto me llama Esto de hacer un... Una daga de veneno Me llama mucho Gente Porque la de guijarro Necesito los delúfares Esto me llama, eh Me llama Pero bueno Lo haremos luego Primero Vamos a hacer el asalto El hormiguero Y vamos a... ¿Qué hora es? Vale Son las 6 de la tarde Total No vamos a meter dentro No pasa nada He investigado Antorchas... A ver Quieto aquí He investigado Gente Antorchas Super guays ¿Vale? Con los puntos de investigación Antorchas que duran Media vida Y así no hay problema En el hormiguero Con lo cual vamos To nice Ok Pues voy al laboratorio Investigamos Y nos metemos al agujero Bueno pues Cabeza de mariquita Analizando Esto nos tiene que dar algo Vale Protector facial de mariquita Ok Ok O sea que tenemos un mascarote De maquinote Y nivel 5 desbloqueado Barcaletas Uh, para nadar Casco burbuja Farol mucoso Bueno, bueno Esto es todo para nadar Tú Y para la zona acuática Ya ve O sea, forma enorme Enorme Peto de mariquita Espinilleras Pegamento para reparaciones Ok Ok Vale Pues dicho esto Había Vale Tipográfico De repente he hecho un Uh ¿Esto lo van rellenando? ¿O es que yo no vine a cogerlo? Posiblemente lo haya dejado Neblina Atención contaminación En el aire crítica Bueno, bueno, bueno Vamos a buscar al agujero Que nos vamos Vale Aquí ¿No? Ok Perfecto Alley hoops Esto es Oh Una cinta Verbal Transcripción Unita 87.9.5 Orden número 1 Robot, I need you to monitor These power fluctuations And informe If they exceed Acceptable limits Hello My name is Verbal And I will be serving you today I specialize in cooking Flipping And grilling Grilling A feature useful Only to your obsolete Burger flipping brethren Now consigned to the scrappy I need you to monitor These readings Virgo And isn't it redundant To specialize in cooking And grilling Uh, cuarcita Vale, vale Bueno, pues ahí Os he dejado que escuchéis Y leáis tranquilamente eso Mientras he estado Cogiendo cuarcita Aquí tenemos otro molar Pero claro Para esto necesito Mejor el martilletero Vale, que con la cuarcita Vamos a poder hacerlo Ok Vale, ya se escucha, eh Ya se escucha Vale, esa sola ha soldado A ver Tengo Claro, si utilizo esto No puedo utilizar Lo otro No pasa nada A ver, tenemos cuatro lanzas Eh Uy Espera, espera, gente Espera, gente Que esto se viene así Se coge Se carga Y falla Se coge Se carga Media vida Toma otra Media vida Ahí estamos Vamos a coger la lanza Primero Que luego salen volando Vale, vale, vale Pues el Hay glándulas ácidas Bien, 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 bien Y cogemos la otra Perfecto Ha dado toda la vuelta Esa, eh Venga, ¿dónde estáis? Que os voy a hacer Lanzamiento de jabalina Duro, duro Espera, vamos a cambiarlo La vista Ahí, ahí Uh, ahí hay Lucecita verde Eh, ¿hola? ¿Dónde me has dado? Intentamos otra Intentamos otra Lo que pasa es que Claro, si Vale, ahora que se aleja La cogemos Intento Se viene Vale, tres Tres, tres, tres Ok, 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 ok Vale Buenísima esa Uh, ¿qué es esto? Setas Vale, tranquilo Están recopilando setas Setas, setas, setas Bueno, de momento Cogemos Ah, el pulgi Vale, vale, vale No hagamos de color Esto es para cambiar Lo del menú Del scrap de allí Pero bueno Vamos a pillar todo esto De momento Para tirarlas hay tiempo Que quieras que no Pues me llevo Me llevo setitas, gente Carne podrida Pues también Nunca se Nunca se sabe Nunca se sabe Lo que te puedes llevar Vale Inventario lleno Fragmento de mármol ¿Qué me lo dices? Inventario lleno ¿Pero qué me han dado Para el inventario lleno? ¿Tú? A ver, esto ¿Esto se puede reparar Con piedras? Sí Ya está De una Vale, esto Mira Consúmelo Está a punto de pudrirse Vale, ya tengo dos huecos Ya vamos a tope Y me llevo esto Vale Aquí hay Mármol macizo Vale Fragmento de mármol Aquí volveré Para coger mármol Gente, que lo sepáis Cuando diga Tengo un montón de mármol Pues ya sabéis Donde lo he cogido Vale Bien, bien, bien Y cuarcita de esta Fragmento de cuarcita A tope A tope la cuarcita Tú Esto es guijarra Piedras Nada Vale Sigamos, sigamos Mármol Esto es Un guijarra Una piedra Nada, nada Trozos de mármol Sí Trozos de piedra No me hace falta De momento Vale Llegamos a la ramita Ok Vale Pues una vez que lleguemos A la ramita Hay que explorar Varias cuestiones Venga Hay pocas hormigas Hoy, ¿no? Se he pillado En horas bajas Otro guijarro Piedrecitas Vale Pues Por aquí hemos venido Sí, ¿verdad? Sí Ya hemos llegado Pues vamos a ir por la izquierda Vamos a limpiar Todos los mineros, gente No vamos a dejar nada Y esta es la parte Que hemos visto Vale Pues hay que ir por aquí No queda otra Venga Ahí estamos Vale Trozo de mármol Perfecto Uh Están todas dormidas Toma fiesta, tú Increíble Madre mía Madre mía ¿Cómo lanzamos? Pilla, pilla Eso es Vale Ya nos llevamos Las partes de las hormigas Bueno ¿Cómo lanzamos jabalina, tú? A los Juegos Olímpicos Que vamos Vale Por aquí Piedra normal No es hora de dormir A ver Vale No me mires Únete Madre mía Que limpieza Estamos haciendo de hormiguero Tú Menuda limpieza De hormiguero Inventario lleno Normal Voy a tope con todo Bueno pues A ver Ha sido un poco Mutación detectada Terror de las hormigas 2 de 3 Lleva mejor a la mutación Yo me imagino que En ese aspecto No tenemos que hacer nada ¿No? Nivel 2 de 3 Y ya está Pues A ver Me ha hecho un giro In extremis ahí Bueno Eh Ha sido un hormiguero Un poco meme ¿No? Yo me lo esperaba Más Pero bueno ¿Qué haces con la vida? A ver ¿Dónde está? ¡Adiós! ¿Dónde ha ido tú? ¡Madre mía! Vamos a hacer una cosa Toma Ahora sí ¿Ya? Eso es Ya está Así no se mueve Le coge el agro Listo ¡Apañado! Bueno ¿Se hemos llevado Lo de las galándulas? Yo creo que Con lo de las galándulas Ya podemos hacer el arma Y Escúchame 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 Necesitamos que ir Por bombarderos Seda tengo Cabeza de mariquita Ya tenemos una Pues si cogemos Partes de bombarderos Vamos a tope Con ello ya Nice Nice Farol Mucoso De momento nada Daga de guijarro Necesitamos El néctar De nenúfar Vamos a ir por El néctar de nenúfar También hoy Y Y Y Cabeza de larva Pellejo de gusano Cuatro grándulas ácidas Sí, sí, sí Vamos para acá Bueno Y si alguna vez Necesitáis mosquitos Gente No tienes suficiente espacio De la mochila Para coger algo De dos manos Te vienes aquí Que es lo que he hecho yo Muchas veces O subes por ahí arriba Y empiezas Fum 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 Y ya solo es bajar abajo Y recogerlos Bueno Pelusa de jerje A mogollón Lo que tú quieras De jerje O jeje Como se llama Bueno Hemos pasado al día siguiente Y ya Una mariquita Es que las mariquitas Son tanques Necesitaría un arma Bastante potente Para poder Atacar a una mariquita Esto lo vamos a Recolocar un poquito Tal que así Y no me ha gustado Tampoco Así Perfecto Ahora sí Vale, bien Entonces Hemos dicho Que teníamos Vale Pues nos podemos hacer cara Por los nenúfares Y podemos hacer cosillas También en casa A ver Algo rápido en casa La trituradora Mira La trituradora Podemos hacerla La podemos poner Yo que sé Por aquí Por ejemplo Bueno Vamos a ponerla por aquí Que esté cerquita Trituradora Venga Ahí Listo Vale Madre mía Vale La tenemos ¿Y esto qué hace? Recetas memorizadas Vale Purín de carne Purín Purín de carne Pasta vegetal Vale Oye Esto me imagino A ver Reciclar Fibra Vale O sea Que Una hoja de estas Me da fibra O sea Todo esto Lo puedo reciclar Para que me dé fibra Madre mía Vale Pero yo no Yo quiero hacer cosas A ver Carne podrida Hazme uno de estos Y uno de estos También Carne vegetal Venga Y hazme una pasta De setas Ahí estamos Uh Mira Esto sí que se puede investigar Esto no Pero esto se puede investigar Perfecto Pues que me vaya Gestionando cosillas Aquí de mientras Cógelo Todo Y ya está Vale Y a colocar Vale Mira Podemos hacer la estación De forja Con un fragmento De cuarcita Quebrada Uno de mármol A ver A ver Vamos a hacer la estación Eh Quieto Espera Muevela 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 Así De lado Venga Que no quede mal Venga Que necesitamos Cositas Vale Listo Jejen Asado ¿Cómo? Ah Aquí está Esto puesto Vale ¿Y esto qué es? A ver El arco Nivel Normal Almacenamiento Cercano Esto será para Mejorarlo Entiendo ¿No? Pero claro Para mejorarlo Necesito Necesito Por ejemplo El martillo Vale Ah Vale Selecciona Si te dice Nivel dificultad Uno Efectos actuales Tero daño Efectos mejorables Daño Buena Nevedad Piedra final Quebradiza Por dos Intentamos luchar Con la mariquita Así a lo loco A ver Vale Un segundito Mariquita Tus datos Por favor Vale Debilidades A romper O sea Con el martillo Resistencia Al punzante Al salado Y al picante Puntos débiles Las piernas Vale Pues mira Vamos a probar El martillo Con sus piernas Gente Se viene pillada Si Pero hay que darle Eh no Coge el martillo Hombre Ahora Vale No 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 Vale 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 A ver Con calma Con calma Insta kill Loco Me ha hecho una insta kill Pero bueno Pero bueno Mariquita Menuda insta kill Madre mía No lo ha aguantado nada No lo ha aguantado nada No lo ha aguantado nada Vale Vale O sea O sea Me ha hecho insta kill Tú Pues nada Lo mejor va a ser Buscar Una arañita Y decirle Arañita Arañita Dale durito a la mariquita Porque es que si no No hay manera A ver gente Yo sigo con mi afán De cazar mariquitas Ja 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 Toma Vale Vámonos Mariquita Olo Llamada a las armas Que ha sido eso Vamos mariquita Oye Si te lanzo Vale Bien 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 Toma Flechas Flechas Me están lanzando flechas Ven aquí Yo cojo las flechas Me lanzas las flechas Que guay eres Mariquita Me lanzas las flechas ¡Epa! Y me lanzan más allá A ver Toma Ja 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 Mariquita Vamos Toma Está duro el árbol Venga Venga Eso es Eso es Si me caza Me mata Insta kill Me hace Pero el árbol Está muy duro Ay Que duro está el árbol Ojo Que lo está rompiendo Que te utiliza Para farmear árboles Toma Que me va a romper el árbol Oh Que me ha roto el árbol Toma Venga Vamos No lo atravieses No lo atravieses No lo atravieses Oh Que te vas comiendo Otro árbol Otro árbol Corre 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 Que duro está el árbol Corre 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 Da la vuelta El árbol Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos Coge esta mina Coge esta mina Eso es Eso es Pilla bien esta mina Que te haga otro ataque He fallado He fallado He fallado Eso es Esta no la puedes romper Toma He fallado Los nervios Gente Los nervios Ay Toma Espera que te estoy cogiendo Las lanzas Que son mías Que no me lance las lanzas Por ahí lejos Calma 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 No Calma Calma ahí Calma ahí Venga Vamos Cuestión de tiempo Cuestión de tiempo Te tengo Mariquita Te tengo Eres mía Lo sabes Es resistente a esto ¿Verdad? Si Venga 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 Aguantamos Aguantamos El baile de la planta Ella lo sabe Yo lo sé El baile de la planta Vamos Si señor Alumbra Se Amigos Se Amigos Ya sabe Lo que de troncos tengo aquí Ya sabeis como a partir de ahora voy a farmear mariquitas Jugando al da la vuelta a la planta Increíble Vamos Increíble mariquitas Ahí está Muy buena esa Vente por este Que necesito muchas de estas Vente Vente Vienes 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 Si Mira le va bajando la vida poquito a poco Por el veneno Eso es Eso es Golpea Golpea duro Muy bien Eso es Eso es Voy a tomar uno de estos por cierto Hay que me suba la vida Golpea duro Golpea duro Esa es Ojo Me ha cazado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Que otra más Y me la lía Eso es Venga Toma No No Golpea Golpea ahí Golpea ahí Muy bien Vale Ahora hay que buscar otro Bien Bien Aquí Setas Setas Estas también son duras Muy bien Tírame todas las setas que quieras Un poquito más Buenísima Madre mía Un pedazo Trozo Trozo de champiñón Madre mía La mariquita y el farmeo pasivo Eh Que son míos Que me lo ha robado Que son míos Ojito eh Ojito que vienen Ojito Nos han pillado Vale 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 Vamos a ser de los setos Pero escúchame Que no Ojo Podemos hacer la tramita Con todos estos Vale aquí Aquí el veneno Vale a ver Con calma Vale Toma Toma Ok Esta la otra Vale O sea Escucha Vale Mira ¿Sabes lo que te digo? Que ha matado limpio Venga Vamos Vamos Y ya estaría Como me ha dejado Como me ha dejado Increíble Vale 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 Ya me estoy acercando gente Ya me estoy acercando Estamos cerca Uh Vale Hola chaval Como se lían Estas mutantes Por el fertilizante No Si 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 Se lía Se lía Gente aquí abajo se lía Vale vale No podemos Bajar Porque la palmamos Insofacto Si nos atacan Tendremos Una hormiga muerta Mariquita viva O muerta Mucha hormiga Hay por aquí Eh Nada Está dormida Está dormida Bien 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 Zona venenosa Gente Si Zona venenosa Por eso la palman ellas Porque es una zona venenosa Entonces cuando entran La van palmando Plum 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 Vale pero yo tengo que llegar allí A ver yo puedo hacer Se viene Construcciones A ver A ver A ver ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Aquí Yo puedo hacer Bueno de momento Así Claro que aquí no hay hierba Si 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 Hierba Si hay hierba Pues espera que la hacemos por este La mejor Ya pero es que en toda esta zona Hay que venir con ¿What? Mariquita infectada Vale 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 nada nada Esta zona no se puede Dejate de poner el marcador Porque la palmo La palmo directamente Eh A mi no me escupáis cosas eh Vale esta es la pala Zona de infestación Muy bien Muy bien No se si voy a poder acceder eh Creo que hasta que Me tiran cosas desde abajo Es cosa mía O eso explota porque si Yo creo que eso explota porque si Y punto Sabes Eso esta muerto Hombre Es que me pilla muy lejos Oh Nos va a tocar tirarnos al barranco Gente Agáchate Paga la linterna No haga ruido No Hagas Ruido Jups Que nos comen Vale 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 Corre Jups Corre Jups Venga No 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 Que vienen que vienen Que vienen los bichos estos asquerosos Bueno 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 La de Pulgones Estos que hay aquí no O acaroso Como se llame Tengo flechas Y soy peligroso No me sigáis Uff Hay una mariquita mutante Las mariquitas mutantes Serán inofensivas No Aquí hay mucho bicho Aquí es zona complicada Y necesito poner un marcador Aquí A ver a ver A ver Rápido 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 ¿Dónde está el marcador? Aquí Puedo poner un marcador Aquí por ejemplo No No Esto hace daño No O sea sí Pero no Ojo chaval Vale Vale ¿Y dónde está Mi escudo crack? Vale a ver ¿Cuántas tengo? Dos Tengo dos Vale 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 Ojo como salta ¿Eh? Toma Uuuu What Madre mía Madre mía Que estoy llegando Y ya me están atacando Vale Que subí arriba La cima El rey de la cima Gente Conseguiremos la mochila No la conseguiremos Madre mía El rey de la cima Gente Se viene Se viene Vale Corre muchachos Se viene De Que no hay Negrito Vale Quita esto De aquí No No Bien 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 Este es el rastrillo Gente No No estoy No estoy Este es el rastrillo Eeeh ¿Qué más quieres Trocos? Tiene el rastrillo La misión La misión Era Misiones Barranco de la pala Ah ¿Qué es la pala? Esto es un rastrillo Y ahí está la pala ¿Tú? Quería ¿No? ¿De repente? ¡Oh! Que esto es agresiva Pero bueno Pero bueno ¿Qué dices con tu vida? ¿Qué dices con tu vida? ¿Me lo estás diciendo ¿En serio? Ey Tú no deja las cositas De estas que me puedo llevar yo ¿No? No Pero En una de esas Te puedo utilizar A ver Vale Recuerda la caída ¡Eh! Me lo llevo Y esto también Ah Que tú también Disparas cosas Espera 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 Vale Si no me paro No me da Si no me paro No me da Vale Ok Son varias Hay que tener cuidado Vale ¿Bultos de hongo Muerto al hongo? Pero bueno ¿Y esto qué es? Acá han infectado Espera Espera Que viene el avipa y todo Venga Ahora Ataca Vale ¿Qué les afecta el veneno? ¿Eh? Vale No 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 Avipa No Avipa no ¿Eh? No 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 Buenísima Buenísima Larvas a mí Vale ¿Y esto me da glándula ácida? Vale Bien Bien Pues a la vuelta Sácalo Sácalo Bueno 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 El mejor lanzador Me llamaban Increíble Vale Pues ya está bien Coge la otra ¿Qué me acabo de llevar? ¿Qué me acabo de llevar? Así por las buenas Tengo la mutación esta ¿He visto allí Que se puede investigar? Lo vamos a acercar A ver Investígame esto A ver ¿Qué será? Será Un gorgo Enfentado Disecado Cabeza de gorgo Enfentado Y salchicha Fulminante Pero ¿Qué es esto? Quiras de araña Quiras de araña Pero tú no habías muerto ya Es que esto Viene la mamá Viene la mamá La estoy escuchando La estoy escuchando No Vino la mamá Se acabó Nos mataron Claro Jugar con las quillas de araña Es lo que tiene Bueno Bueno Nos despedimos En el día de hoy Ha sido bastante completito Hemos tenido mucha emoción Tendremos que farmear cosillas Intentaré fuera de cámara Farmear más cositas también Para que sea un poquito más rápido La progresión Espero que os haya gustado Y no os busco más Eso sí El próximo episodio 100% Exploración A alguna zona de laboratorio nueva Para seguir con el lore Adiós Chao chao Nos vemos Adiós Adiós